Buenas noches, dale like a mis videos si te gustan. Voy a leer algo que me escribe un hombre de México. Quisiera destruirla, mi ex. Es lo justo, ojo por ojo y diente por diente. Quiero que todo lo que yo pasé, lo pase por mí esta persona, así como yo lo hice por ella. Bueno, este caso es lo mismo que el del video anterior. Este hombre cree que la venganza es algo justo. Por supuesto que muchas personas dirán, si alguien te hace daño, lo justo sería, para equilibrar un poco la balanza, es castigar a la persona, es vengarse, es hacerla sufrir. Bueno, eso en un nivel muy básico de pensamiento, de funcionamiento. Si uno funciona en un nivel muy elemental, le va a parecer que esto es lo correcto. Pero si ustedes aspiran a estar de otra manera en la vida, a ser felices, a estar bien, a tener armonía, a lograr cierta sabiduría, no pueden estar golpeando a cada persona que le da un golpe en la vida. No pueden ir por la vida dando golpes. Tampoco estoy diciendo que hay que poner la mejilla a todo el que te quiera golpear. No, hay que ser inteligente emocionalmente. ¿Y saben a qué me refiero con inteligente emocionalmente? Si tú, como este muchacho, gastas tu dinero, tu energía y tu tiempo en vengarte, no estás siendo inteligente emocionalmente. Estás perdiendo tiempo, dinero y energía. Y la vida se va y no vuelve para atrás. Y vas a tener de satisfacción cinco minutos, cinco segundos, quizá un día, quizá dos días. O sea, después te vas a sentir vacío y tu autoestima va a estar por el piso. O sea, el amor hacia tú mismo va a estar por el piso. Aunque tú digas, no, si yo me vengo y ella sufre lo que yo sufrí, me voy a sentir bien. Me voy a, claro, ¿y quién eres tú? ¿Quién es realmente la persona que desea que el ex sufra, pague, se arrastre por el piso, ojo por ojo, diente por diente? ¿Eres tú? Bueno, es la peor versión de ti mismo. Es la peor versión de ti mismo. Por eso, cuando las personas vienen a encargarme estos trabajos, yo les digo que no. Porque estos trabajos van a generar apego. Tú te vas a apegar más a tu ex y vas a estar esperando la ruina de tu ex. Y esperar la ruina de tu ex energéticamente va a volver contra ti y te vas a joder tú. Y el que va a desesperar eres tú por encargar este tipo de trabajo, por querer ver arruinada a una ex. No estoy diciendo que ella se haya comportado bien. No estoy hablando si los ex se comportaron bien o mal, si han hecho daño, si han traicionado, si no han traicionado. Si simplemente le dijeron no te amo porque, ¿saben qué? Una persona puede un día decirles no te amo más, no quiero estar a tu lado. A ti te puede doler, pero hay que aceptarlo. Hay que entenderlo. Uno no puede obligar a alguien a amar y a estar al lado de uno si no hay amor. O sea, no estoy analizando por qué los ex no están en la vida de este hombre o en la vida de las personas que han sido abandonadas y buscan venganza. Estoy diciendo que por el bien de la persona abandonada, desilusionada, herida, por el bien de esa persona hay que pensar las cosas con inteligencia emocional y no dejarse arrastrar por la venganza. Porque tú te dejas llevar por la venganza, vas a generar más obsesión, más apego, vas a estar esperando que sea destruida tu ex y quizá ni siquiera se da eso y tú te vas a pasar días, meses, años esperando la destrucción. Una destrucción que nunca va a llegar. Y si está llegando tu destrucción, porque si tú esperas la caída del otro durante meses, tú mismo estás cayendo. ¿Por qué? ¿En qué te has convertido? En una persona que espera la ruina del otro, diciendo que eso es justo, ojo por ojo, diente por diente. No sé, para pensarlo, este tipo de trabajo yo no los hago. Hoy me lo preguntaron dos veces, esta es la segunda persona. Acá se trabaja esto de otra manera, se trabaja para sanar, para desapegarse, para quitar el deseo de venganza. O sea, para hacer lo correcto y lo correcto te va a llevar a una situación favorable, a un buen karma, a la felicidad, a la armonía. Lo incorrecto te va a llevar a la obsesión, al apego, a seguir pensando en tu ex. Pero bueno, uno entiende esto si tiene determinado nivel de conciencia. Si no tiene ese determinado nivel de conciencia, uno va a buscar la venganza y la pueden encontrar en cientos de grupos que van a ofrecerle trabajo de venganza.